Gracias Señor por este día, dilo conmigo. Gracias Señor porque hoy estás preparando un nuevo tiempo sobre mi vida y sobre mi familia. Yo confieso y declaro que todo temor se va de mi vida y de mi casa, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú estás conmigo y como yo diga, así es. En el nombre de Jesús. Por tanto todo lo que digan en tinieblas a la luz se oirá y lo que hayan hablado en los aposentos se proclamará en las azoteas. Lucas 12.3 Toda la confesión que hacemos en puertas cerradas, en tu habitación, en tu casa, se escuchan, se materializan las palabras. Dice, en la noche lo que tú hables vendrá a la luz y se oirá y todo lo que digas en el secreto de tu habitación será visto porque nuestras confesiones traen vida o traen muerte. Tú eres una persona muy importante, eres una princesa, un príncipe de Dios. Somos los sacerdotes elegidos del Dios Altísimo para traer vida, proclamar, hacer decretos de vida. Todo el tiempo, continuamente, 24 horas abriendo nuestra boca, nuestra llave para que fluya la bendición, para que sea proclamada en las azoteas. Por eso cuando estás en tu habitación, ten cuidado con lo que hablas o lo que dices. Y comienza a decir palabras de vida. Mañana será un día espectacular. Hoy es un día perfecto. El día del negocio grande. El día del proyecto que tú tienes, Señor, para mi vida. Hoy, Señor, me levanto con fuerzas y poder. Y usted empieza a declarar la gloria de Dios. Por eso, oremos y proclamemos este día, para que se oiga en las azoteas y para que la luz de Dios sea iluminando nuestras palabras. En el nombre de Jesús, oramos este día, declarando un nuevo tiempo, la gloria del Eterno, el Cabot, la presencia del Todopoderoso, trayendo vida sobre nuestras casas, sobre nuestro negocio, sobre nuestra familia, sobre el pueblo de Dios. Cancelamos toda enfermedad y toda obra de oscuridad y declaramos vida, vida, vida abundante sobre tu casa y sobre todo lo que tienes. Todo lo que tocas será prosperado este día. Toda palabra que se haya hablado mal en esta hora la cortamos en el nombre de Jesús y decretamos vida a nuestras palabras. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un feliz jueves.